Este es el primer año que esta fiesta, después de 14 años, fue declarada por la provincia como fiesta provincial. Fue un proyecto que presentamos, había sido ya declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante y presentamos un proyecto en el tiempo que fui subsecretaria para que, a través de un compañero nuestro en la Cámara de Diputados, pudiera ser sancionada como una fiesta provincial, lo cual fue logrado este año. Obviamente que fue también un esfuerzo del Intendente que impulsó, quería que esta era la fiesta representativa nuestra de los morenenses. Así que este año fue declarada, esto hace que también sea incluida en el calendario turístico del país y también nos da más herramientas para poder generar recursos y gestionar recursos para que esta fiesta todos los años crezca un poco más. En otros años, esta fiesta contaba con artistas provinciales y nacionales, por una cuestión presupuestaria no ocurrió en los últimos tiempos. ¿No se puede recuperar a partir de que sea provincial? Obviamente que también nosotros creíamos que esta fiesta tenía que tener una comisión organizadora, teniendo en cuenta también que hay muchas empresas acá en Moreno, mucha gente que tiene que ver con desarrollo productivo, que puede también aportar a esta fiesta. Por una decisión del Intendente, a partir de su gestión el Fondo Educativo fue destinado a las escuelas de Moreno, cosa que antes no sucedía y por ese motivo hubo otras prioridades. Obviamente que la cultura es una prioridad, pero creemos que existen otros recursos para poder gestionar, no afectando o no lo que tiene que ver con el Fondo para las Escuelas. Entonces, en ese sentido, presenté un proyecto acá en el Consejo Deliberante para conformar la comisión organizadora del festival, que está conformada no solamente por el Consejo del Poder Legislativo, en este caso representada en la Comisión de Cultura, Educación y Deportes y Turismo, sino también por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo. Esos van a ser, digamos, las partes desde el Poder Legislativo y Ejecutivo que van a participar y se van a ir convocando a las diferentes instituciones, organizaciones, empresas, que puedan aportar a esta fiesta. Así que, bueno, fue sancionada hace poquito, nuestra intención es ponerla en marcha para, como te digo, esta es la primera fiesta provincial, pero creemos que a lo largo de los años va a ir creciendo. ¿Los centros de provincias lo integrarían a esta comisión? Exactamente. Obviamente, la comisión organizadora va a estar formada por el Estado Municipal, pero se van a ir a través de esta comisión convocando a las diferentes instituciones, centros de provincia, también las casas de provincia que están, que residen hoy en Capital Federal, vamos a ir convocando a las diferentes organizaciones que van a ser parte, de alguna forma, de la fiesta. Concejal, también se recuperó la fecha histórica de esta fiesta, que era octubre. Bueno, sí, sí. También, obviamente, que en este tiempo fuimos hablando con todos los históricos, que formaron parte desde un inicio de la fiesta, porque creíamos que cada uno desde su lugar hizo, que hoy sea lo que es. Así que, obviamente, decidimos respetar esa fecha. Este año va a ser 13, 14 y 15 de octubre. Tres días, así que ya estamos con la organización, reuniéndonos con las casas de provincia, también desde la subsecretaría de Cultura, con la subsecretaria, reuniéndonos con las casas de provincia, enviando notas, obviamente, a las casas de provincia de Capital, para que todos puedan formar parte. Van a estar, seguramente, lo que tiene que ver con las ferias del IMDEL, van a tener su lugar y, obviamente, el espectáculo artístico con artistas de Moreno y de la zona.